En primer lugar hay una ventaja importante en cuanto a dinero porque el dólar blue, un dólar que está en el mercado informal siempre tiene un costo mayor que el dólar MEP que está adentro del mercado formal. Si vos lo mirás hoy, hoy está cotizando el dólar en una semana en la que no pasó nada con el dólar. Casi nada. Casi nada. El 20% de valor. Exactamente, bueno. Si vos lo mirás esta semana, hoy, hoy, por hoy tenés un dólar blue en 4.67 en Buenos Aires, que es siempre el precio de Buenos Aires en el interior. ¿Para qué se consigue más caro? 4.70, 4.72, 4.75, siempre más caro. Y un dólar MEP que lo tenés en 4.41. O sea, la diferencia de comprar 1.000 dólares en un mercado y 1.000 dólares en el otro es de 26.000, 27.000, 28.000, 29.000, de ahí para arriba, dependiendo de cuánto lo puedas conseguir acá. Lo segundo que hay que saber es que son dos mercados distintos. Uno es un mercado ilegal y el otro es un mercado legal. Por lo tanto, lo que suele hacer la gente y confundir siempre es llevar recursos blanqueados del mercado legal y comprar en el mercado ilegal los dólares. ¿Cuál es el problema? Que estás mezclando mercados y después, cuando quieras volver esos recursos al mercado formal, vas a tener un dolor de cabeza. Claro. Entonces, ahí un primer error... ¿Me puede decir blanquear ese dinero que...? Chao, fuiste. Esto es como la dolarización. No volvés de la dolarización. Dolarizate, no volvés. Acá es igual, lo llevaste al mercado informal, no volvés al mercado formal. Pero más allá de la ventaja de poder comprarlo en el mercado de la bolsa y tener esa ventaja de dinero, económica, de comprarlo mucho más barato, es que en el mercado financiero vos todo el tiempo tenés compradores y vendedores. O sea, siempre vas a encontrar oferta. En el mercado blue no encontrás oferta. Muchas veces, cuando vos te encontrás con esta tensión y este quilombo, no aparecen los vendedores y empieza la retención del papel. Bueno, en este caso acá, en la bolsa, vos todo el tiempo tenés compradores de un lado, vendedores del otro y estás todo el tiempo teniendo la posibilidad, incluso en la máxima tensión de la semana, martes, miércoles, jueves, de poder comprar el dólar. Y además, no tenés límites para comprar. Si vos no tenés alguna ilimitación puntual por parte del Banco Central, por haber recibido ATP, por algún crédito que sacaste subsidiado, podés ir a comprar al mercado legal en la bolsa el dólar con un descuento casi de 26 mangos. No es, digo, puede comprar el que tenga 50 mil pesos hasta el que tenga X cantidad de millones. ¿Puedes comprar la cantidad que vos quieras o hay limitantes? No, no hay limitantes. Vos podés comprar la cantidad que quieras. Podés entrar con 50 mil pesos, con 10 mil pesos. Podés comprar 100 dólares, 200, 500, los que necesites. Después lo llevas a una cuenta tuya en el banco donde tengas, una cuenta en dólares y retirás el dinero por caja o lo dejas directamente en el agente de bolsa. Vos no ves el papel billete. Vos vas, compras el dólar MEP, pero no es que te dan el papel billete. Comprás el dólar y directamente te lo transfieren a la entidad crediticia con la que vos operes. Vos podés elegir, transferirlo directamente a la entidad crediticia o dejarlo en el agente de bolsa. La gente cuando compra dólar MEP lo transfiere a la entidad crediticia y lo retira. Ahora, el dólar MEP, toda la gente no sabe la operatoria de fondo. La operatoria de fondo la compra de un bono local y la venta de ese bono en dólares. Pero esa operatoria que parece muy compleja, los agentes de bolsa se han dado cuenta de que tenían que traccionar demanda de la gente que quería comprar dólar MEP y tenían que facilitarle ese quilombo. Entonces lo que hicieron fue hacer un botón que dice dólar MEP. Es un botón y en el botón compraste el dólar MEP. ¿Cuánta plata tenés? 100.000 pesos. Bueno, equivale a tanto dólar MEP en la cotización del día. Tic, apretás el botón y automáticamente ya tenés los dólares comprados. Los podés llevar a tu cuenta o dejarlos ahí. Hoy por normativa te obligan a llevarlo a tu cuenta. Y desde que vos lo llevas a tu cuenta a que podés hacer utilización del dólar billete, si es que se le llama así, ¿cuánto tiempo tiene que pasar? No, hay un día de demora y después tenés el dinero depositado en tu cuenta, que es el día de parking que vas a tener y después está depositado en tu cuenta. Bien, sacás pesos. A veces estiran el parking y lo estiran un poquitito más, se llama parking, estacionamiento se dice. Es una demora y tenés a veces 72 horas, dependiendo de la normativa del Banco Central del momento. Pero retirás pesos. Retirás dólares. ¿Retirás dólares? No, no te llevas billete de dólar. Vos compras dólares, dólar billete. Porque al banco se transfiere el dólar billete, porque en la operatoria de fondo hay una persona comprando un bono en pesos y vendiendo un bono en dólares. Entonces el dólar está garantizado. No le tocan reservas al central porque es el mercado secundario. Entonces como es un mercado de gente que está vendiendo bonos en dólares y otro que está comprando bonos en dólares, ahí aparece el dólar para que te lo depositen en tu cuenta. Y la gente, digo, vos sos experto en este tema, pero la gente confía en... La operatoria es sumamente confiable, absolutamente. Tiene respaldo de la propia bolsa. Pero, digo, ¿la gente conoce esta operatoria? ¿Se amiga con la misma o lo estamos recién descubriendo ahora? Es muy buena la pregunta, porque la gente no la conoce en su inmensa mayoría, no confía en su inmensa mayoría, y cuando vos indagas un poco y ves que hay chicos de entre 20 y 30 años que todo el tiempo hacen esta operatoria y que ya le enseñaron a los padres a hacer esta operatoria. Y otra vez me reuní con una persona, el contador él, y me contaba que le enseñó al padre a hacer esta operatoria. Y entonces el padre le dice, por favor, comprame unos dólares mes. Claro, después cuando vos ves que es verdad que vas y retirás los dólares del banco, ahí te das cuenta de que la operatoria funciona y que es útil, funcional, y que además, ¿qué sentido tiene? Si vos tenés el dinero blanqueado, ir a comprar en el mercado blue, si podés comprarlo en el mercado formal, directamente, imagínate esta idea, ¿no? Sacar el dinero de tu cuenta para irte al blue, cuando vos lo tenés en tu cuenta y podés hacer esta operatoria, sin riesgo de que te estafen, sin riesgo de que, si vas a hacer una operatoria grande, el riesgo está implícito de que te afanen, y todo ese tipo de cuestiones. Entonces, bueno, la gente no lo conoce, no lo tienen claro, y la verdad es que el mercado financiero y la bolsa de valores y los agentes de bolsa te acercan todo este tipo de herramientas con una versatilidad impresionante. Me ha llamado la atención acerca de la disponibilidad, que uno puede comprar la cantidad que uno quiere, pero es interesante el concepto que mencionás, desde que no afecta a las reservas del Banco Central. No. Esto es un mercado paralelo entre oferta y demanda de tenedores de dólares. Exactamente. Vos estás vendiendo bonos en dólares, yo estoy comprando bonos en dólares, y así se da la operatoria. Uno compra en peso, el otro vende en dólares, y así se da la operatoria todo el tiempo. ¿Por qué es más bajo? Porque es un mercado que funciona con otra dinámica que el mercado blue. El mercado blue es así. Cuando hay presión de demanda, el mercado blue vuela. En cambio, este mercado es mucho más grande, y hay mucha afluencia de dólares, y además está detrás de este mercado el experto financiero, que está comprando y vendiendo y tomándole el timing al mercado. Cuando ve que el dólar se fue muy alto, se fue casi a 4.90, empezó a vender y empezó a comprar otras cosas. Entonces aparecieron los dólares que garantizan toda esta operación. Entonces eso pasa todo el tiempo, entonces después empieza a bajar y empieza a descomprimir. Y estos descalces que se dan entre el dólar bolsa y el dólar blue, son muy importantes porque son diferencias significativas. A veces los encontrarán en 30 mangos de diferencia. Entonces, bueno, en una operatoria de 10.000 dólares es muchísimo dinero. ¿Termino opera por oferta y demanda el valor del MEP? Sí, siempre opera por oferta y demanda. Es como la economía misma, en eso no hay modificaciones, no hay secretos. El mercado de bolsa, de cualquier activo, es fabuloso porque vos tenés de un lado, vos abrís la pantalla y tenés de un lado 5 puntas compradoras y 5 vendedoras. Y las ves todo el tiempo. Y la transparencia es impresionante porque vos estás mirando a cuánto vende esto. Por ahí ves acá abajo una orden de muchísimo dinero que está tratando de comprar y decís, no, me quedo un poco porque este va a pagar más. Y a medida que va subiendo decís, este va a pagar más. Entonces, podés negociar mejor tus dólares durante el día con una visibilidad del mercado impecable. Para la persona que está escuchando esta nota ahora y dice, no, a ver, quiero amigarme con esto. Tenés el consultorio financiero en tu domicilio en calle Rivadavia en 1300. Exactamente. ¿Solo por la tarde? Solo por la tarde y el asesoramiento es rápido en este aspecto, ¿no es cierto? Sí, sí, es la apertura de cuenta. Una vez que abre la cuenta, que la apertura de cuenta es una pavada. Es loguearse, es mandar unos datos de ingresos para cumplir con determinada normativa de la UIF y después automáticamente ya podés operar y ya podés mandar por transferencia, vinculás tu cuenta bancaria, que eso generalmente se los hago yo, y una vez que vinculaste tu cuenta bancaria, transferiste, compraste y se terminó. Genial.